El segundo evento de matiné es el 14, el sábado 14. Organizamos un grupo de mamá de la Escuela Basali, 1285. ¿Están tratando de buscar recaudar fondo para el viaje? Para el viaje de los chicos, sí. Así que le invitamos a todos los chicos de todos los barrios. Ahora lo estamos haciendo, lo vamos a hacer acá en la sede del Club Freddison. Así que están todos invitados para el sábado a partir de las 21. Me decían que va a haber sorteo también. Va a haber sorteo, sí, muchas sorpresitas para los chicos, así para que ellos puedan ponerle más onda. Así que ya... ¿Están preparados con un Diyoke y con todo? ¿Y buffet, porque vemos aquí también? Sí, todo. El buffet, Diyoke y todo lo que se puede... a ver una matiné. Así que, nada, queremos agradecer al consejo, al tanque que siempre está ahí ayudándonos. También acá a la gente de la sede, que nos prestó este lugar. Así que muy agradecido con toda la gente que se suma para darnos una manito. Y los chicos felices también, y las chicas, los hijos, porque además de poder disfrutar, están ayudándolos a seguir juntando dinero para ir al viaje de estudio. Sí, sí. También estuvimos haciendo otra vez ventas de tortas. Así que estamos... Lo que se pueda hacer, hacemos para que los chicos puedan tener su viaje. Claro, hay un mínimo de edad, que está bueno remarcarlo, para quienes pueden comprar la entrada entre qué edad y qué edad. Sí, la edad es de 10 a 13 años. ¿Niños y niñas que quieran venir? Los que quieran venir pueden... Las anticipadas las tenemos nosotras acá. ¿Se ponen en contacto con todos ustedes? Sí, con nosotros. ¿Pueden venir acá al club a preguntar o no? ¿Las tienen ustedes? No, no, las tenemos nosotros para la venta. ¿Tienen algún grupo de Facebook o algún celular que quieran dar para ponerse en contacto? Sí, te doy mi número, 1541-8658. Ahí te piden las entradas. Sí, ahí. ¿El valor de la entrada anticipada es más barato que en puerta? ¿Cuántos son los valores? Anticipada sale 2.000 y en la puerta sale 2.500. ¿Cómo? rabaje al contacto. Bye. 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 Gracias.